El dinero es algo que cuestiona siempre a muchos católicos, especialmente aquellos católicos que no tienen una situación ya estable, como puede ser una persona que ya está retirada, por ejemplo, sino aquellos que tienen que mantener una familia o que tienen que pensar en su futuro. Acaban de salir de la universidad o están en la universidad y ya tienen que conseguir recursos para poder financiar los estudios o para pensar en el futuro, para ayudar a la familia. Hay múltiples razones por las cuales el dinero es un desafío. Curiosamente, cuando el dinero es justo para lo que necesitamos, el problema moral del dinero es menor, siempre y cuando la persona viva con claridad el precepto fundamental del Evangelio pronunciado por Jesucristo. Nadie puede servir a dos señores. No se puede amar a Dios y al dinero. No se puede amar a Dios y al dinero. Y hay personas que tienen el corazón dividido y que aman a dos señores porque su preocupación por el dinero no es la preocupación razonable por tener, contar con los medios necesarios para poder sustentarse personalmente, para poder progresar razonablemente, para poder ofrecer lo fundamental a la familia, sino que hay una preocupación que es malsana y que divide el corazón. Muchas personas se preguntan, especialmente las personas que comienzan a tener dinero y siempre encuentran una razón para gastarlo antes de utilizarlo para ayudar a otras personas, para ayudar a la iglesia. Se preguntan cuál es el sentido del dinero y qué es lo que, alguien me preguntaba, qué es lo que enseña la Biblia sobre el dinero. Para nosotros los católicos no es importante lo que la Biblia enseña sobre el dinero, sino lo que la iglesia enseña sobre el dinero, que contiene, enriquece y aclara de forma todavía más elocuente cómo tenemos que manejar el dinero. Y dentro del manejo del dinero, el elemento más importante es el elemento de la conciencia personal. Y esa es parte de la dificultad de ser cristiano. Ser cristiano no es el seguimiento de un conjunto de normas. Tener un buen día como cristiano no es podernos acostar marcando una lista de cosas que teníamos que hacer. La razón por la cual Jesús es tan duro con los fariseos es porque justamente habían convertido la religión en un conjunto de normas. Y Jesús nos enseña hasta el cansancio con su dureza para con los fariseos que querer convertir la fe en una norma, hasta cuánto dinero puedo tener, a partir de dónde ya es codicia, eso queda en la conciencia de la persona. Ahora, dicho esto, queda en la conciencia. Hay parámetros muy claros. Y esos parámetros son dos. El amor al dinero es un pecado gravísimo que compite con el amor con Dios. Y en consecuencia, la codicia es uno de los más peligrosos pecados y de los que más fáciles llevan a la perdición en esta vida y en la vida eterna. Ese es el primer parámetro que tiene que quedar claro. Y en consecuencia, si vamos a fallar, mejor fallar del lado seguro. Mejor quedarnos cortos que a que nos sea sobre el dinero por el peligro innato que implica el amor al dinero, la codicia, que es el nombre oficial, digamos así, en la iglesia de este amor al dinero. Y que nosotros sabemos claramente, Jesús dice no se puede amar a dos señores. Y San Pablo nos dice y la codicia que es una idolatría. O sea, es el culto a algo que se trata como si fuera Dios sin que sea Dios. Y ese, la idolatría, es uno de los peores pecados condenados desde el primer mandamiento que nos pide que amemos a Dios sobre todas las cosas. Y justamente el dinero es el riesgo de que se convierta en aquella cosa que nosotros no amamos como cualquier cosa, sino que la amamos como si fuera un Dios. Esa es la primera columna del marco en el cual se tiene que mover nuestra conciencia. La segunda columna es que el dinero por sí mismo como un medio no es malo. Ese es el otro elemento. El dinero es necesario, los bienes materiales son necesarios para todo. Para realizar tareas apostólicas y evangelizadoras, para predicar, para mantenernos, para poder comer, para alimentar a nuestros seres queridos, para proteger a nuestra familia, para darles un futuro, para asegurarles estudios. Entonces, como un medio, no está mal. Y aquí es donde viene la gran pregunta de quienes se hacen problemas con el dinero. Ya, pero yo trabajo porque necesito trabajar para traer dinero a casa, pero también me gusta, me gusta tener el dinero. Entonces, ¿está bien o está mal? Porque lo necesito, pero me gusta. Bueno, pregúntate cuánto te gusta, pues, y si te gusta lo suficiente como para ir contra otros preceptos preceptos de la ley de Dios. ¿Ayudas a tu prójimo con el dinero? ¿El dinero te sirve para la vanidad? Para obtener cosas que te hacen ver mejor para el resto de tu familia, te hacen ver exitoso, ¿no? El carro, el coche que vamos a usar, que es uno de los primeros emblemas que utiliza el varón, ¿no? Y hoy en día también las mujeres, pero es fundamentalmente el indicador de quién soy yo para los hombres y para una buena cantidad de ellos. Si te lleva el dinero a violar algún precepto de la ley de Dios, a violar las leyes de la caridad, entonces estate seguro que tu relación con el dinero tiene que cambiar. Pero eso solamente lo puedes decir en tu conciencia y el Señor está esperando que tu conciencia esté bien informada. ¿Y qué cosa significa que esté bien informada? Recapitulo, resumo. Uno, que sepas que el amor al dinero es una idolatría que te lleva a la infelicidad y al infierno. Así de sencillo. Y dos, que el dinero como un medio puede ser utilizado para hacer mucho bien y tiene que ser utilizado para hacer el bien. Si tú ves que el dinero hace el bien a tu familia garantizándole los recursos indispensables para una vida digna y también le hace bien a otros que necesitan, que tú ayudas a mantener, que ayudas a las obras de la iglesia, que te ofrece a ti los sacramentos de salvación y que debería en consecuencia ser tu primera prioridad, tu orgullo debería ser tu iglesia, no tu carro. Si es que esto está en orden, entonces ten la certeza, el dinero no está siendo una tentación para ti y el dinero no está siendo un riesgo para la salvación de tu alma. Que tengas un buen día.